El presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto en el cual establece que los usuarios que consumen agua de manera ilegal se regularicen. Es un decreto de facilidades administrativas. ¿Qué significa esto? Hay 80 mil usuarios de agua en el país que no han renovado o que no tienen hoy vigente los derechos de agua o los derechos sobre el agua que utiliza. La están utilizando de manera ilegal. Y lo que he firmado es un decreto para que esos 80 mil usuarios de agua que hay en todo el país, de manera acelerada y acogiéndose a este decreto que aquí he firmado, puedan regularizar sus derechos de agua, el derecho que tienen al agua que hoy utilizan para riego, para sus cultivos, para uso doméstico, para uso industrial. Que hay una regularización y podamos legalizar el uso de agua que tienen estos 80 mil usuarios, al amparo del decreto que el día de hoy aquí ha firmado. Al celebrar el Día Mundial del Agua, la respuesta está en la naturaleza, agua para todos, el jefe del Ejecutivo hizo un balance de lo que se ha hecho en política hídrica. Hoy hay 14 millones de mexicanos más que tienen asegurado el abasto de agua potable. Y pasamos de tener una cobertura de abasto de agua del 92% a 94.5%. Es decir, superamos la meta trazada que era llegar al menos al 94% en el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy este programa permite que 54 mil mexicanos que viven en esta condición puedan tener asegurado su abasto de agua potable. Y hemos hecho una inversión también histórica. 48 mil 500 millones de pesos han invertido en la protección de poblaciones expuestas y vulnerables a las grandes lluvias y a los cauces del río. En Veracruz, el primer mandatario también firmó un decreto que beneficiará al Estado. El decreto que crea, y esto no tiene precedente, hemos firmado algunos otros, solamente dos para otras regiones del país y este es el tercero que hoy firmamos, para crear la reserva del agua para la cuenca del río Coatzacoalcos, lo cual permitirá emitir o tener reglas de un uso más racional y sustentable de este recurso para las actividades productivas y domésticas en el Estado de Veracruz. Con información de Araceli Rivera, Notimex.